Hola, bueno, estaba aquí en un vídeo más de pesca y bueno, como puse una encuesta hace unos días Es donde quisiera ir, donde pesca aquí en el Río Guadalhorce y fue más botada en la desembocadura, ¿vale? Bueno, pues ya estoy aquí en la desembocadura, pero lo único inconveniente es que no sale, ¿vale? No desemboca Así que nada, tengo aquí ya las cosillas, voy a preparar las cositas y ya cuando estén preparadas, pues ya presento las cañas, ¿vale? Así que nada, vamos al lío Y bueno, pues ya tengo aquí las cañas preparadas, ¿vale? Las Shimano de 270, las FX, ¿vale? Con el carrete Daigua 2500 de Crossfire, ¿vale? Daigua Montaje simple, un plumito Y coreana Bueno, aquí la otra caña, la otra Shimano FX de 270 También con el carrete Daigua Crossfire 2500 ¿Vale? Ahí Y también un montadito así en simple Y... con coreana, ¿vale? Así que bueno Iré lanzando por toda esta parte de por aquí Y a ver si va saliendo algo, ¿vale? Así que nada Ahora presento la carnaita Y bueno, pues de que no me traigo Una caja de coreanas y una caja de playa, ¿vale? Que fue de las jornadas anteriores de pesca Que estuve allí en Playa del Playazo Con Surkasti y los Tito Surkasti y el cártama Y el ibérico con el compañero, ¿vale? Y nada, probaremos esta gusanita aquí en el río, ¿vale? Sé que las coreanas van bien Alguna vez he pillado pesca yo con coreanas Pero con gusanas de playa No la he probado, así que también la probaremos, ¿vale? Así que nada Están ahí lanzaditas Y a ver lo que va pasando, ¿vale? Así que nada Vamos a ver lo que va pasando A ver, estamos dando una explicadita A ver si ahora si en directo lo podéis ver Una picadita chiquitilla A ver que se notaba Pero a ver si ahora Venga, dale Vamos Vale, dale está dando los picaditos Vamos a esperar unos ratitos Y cuando lo saques Pues ya os digo a ver lo que ha pasado, ¿vale? Venga Continuamos Pues nada, mirad Se las han comido Después de las picaditas Y nada, pues bueno A preparar otras gusanas Y a lanzarlas Venga Al día ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, el cangrejo azul Y las pinzas Esto es como una especie de invasora Pero es que me da lástima Que muera, tío Bueno, yo lo solto ahí Y este será mi mascota del día No, no Burger, cangre, burger Y bueno, otro cangrejillo Se viene aquí A ver si Me da que la suerte Vamos Que esta pincha ahí De una manera Vamos a quitar Pues ya esto ya está quitado ¿Verdad? 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 permitted Pues ya esto ya está quitado No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no se me ha enganchado. Coño el pollo frito. Pues nada. Son por lo menos las 2 y media. 3 de la tarde. Aguantaremos como tarde hasta las 8 y pico. 9 más o menos. Y nada. Seguimos. ¿Vale? Venga. No. 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 ¡Gracias! 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 La verdad es que me voy ya, porque mientras recojo y tiro para casa y tal, una hora por lo menos tarde, pasada en bicicleta, yendo tranquilito. Y nada, una cosa que sí que ha pasado, que yo he tenido una caña chata, no, bueno, ya la caña la tengo sacada ahí. Ha empezado a soltar hilos, se me ha ido para allá, lo engancho, lo traía, y ya donde viente, donde hace vientecillo y el agua tranquilo, pues ahí pum, se me escapa. Era un huerecillo, pero bueno, se ha ido, no pasa nada. Así que nada, les espero de que haya gustado este vídeo, y hasta la próxima. ¡Gracias!